La psicología del trading básicamente lo que busca es identificar y manejar las emociones que tenemos al momento que estamos operando en los mercados. Esta parte psicológica para mí personalmente ha sido fundamental para lograr alcanzar mis metas en el mercado y también a la vez es la que permanentemente hay que estar revisando. Entonces la psicología del trading, como decíamos, no es más que el estudio de las emociones a la hora de operar en el mercado. Cuando nos sentamos y cuando abrimos una operación, primero aquí tenemos una operación real, esta operación la realicé la semana pasada y pensando en esta charla del día de hoy, decidí tomarle una foto al inicio de la operación, donde se observan todas las variables que en ese momento ya estaban incluidas al momento de hacer la operación, donde está obviamente el stop. La parte de aquí en la línea blanca no se ve por la línea blanca, pero coincide exactamente con eso. El punto de la entrada, que es el precio en el cual hicimos la venta, donde nos fuimos cortos. Una primera meta y una segunda meta como tal de beneficios. Entonces en este momento, ya cuando uno hace la operación, inmediatamente nuestro cerebro se empieza a activar una serie de sentimientos, tanto de ambición, porque queremos que nuestras metas se logren, y adicionalmente también de miedo. En el caso, en qué momento dado, la operación tome un rumbo opuesto al que nosotros estamos proyectando. Entonces todo este mar de emociones que es la que implica en esta pantalla, es la que normalmente llamamos el control de la psicología. Todo lo que debemos tener en cuenta muy bien para poder progresar y seguir adelante en estos mercados. Pero entonces, si entramos a mirar, cuáles son los sentimientos que estamos viviendo cuando estamos observando esa imagen, o qué se haría luego de haber abierto la operación, todo esto es lo que tenemos que tener ya previamente establecido en nuestro sistema. Entonces, ya nosotros debemos de saber puntualmente cómo vamos a abordar una operación cuando ya está abierta. Desde su planeación, ejecución y desde luego, desde todo el manejo y seguimiento de la operación mientras que esta se encuentra abierta. Entonces, si tomamos a modo de ejemplo, aquí estamos observando el Excel y si tomamos a modo de ejemplo, que hicimos esa operación y que vamos a hacer 15 operaciones y asumimos que tenemos una cuenta de 2.500 dólares y sabemos que nuestra estrategia tiene una efectividad del 60%, lo que quiere decir que cada 10 operaciones que hacemos, existe una gran probabilidad de que 6 salgan a nuestro favor. Entonces, pasamos a hacer la primera operación. Eso vamos a hacer un ejemplo y luego les comento a dónde queremos llegar. Ya para entrar a una sesión de preguntas, que es la idea de este webinario. Entonces, asumamos que en la primera operación tuvimos una pérdida. Perdimos 52 dólares y quedamos con un saldo de 2.448. Aquí como tal, ingresamos con 2, 3% de la operación, pero lastimosamente nos salió negativa. Entramos nuevamente al mercado y de nuevo perdemos la operación. ¿Sí? Hacemos una tercera operación y nuevamente perdemos la operación. Aquí quiero parar como tal y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué piensan ya de haber tenido 3 operaciones seguidas perdedores? ¿Sí? ¿Cómo reaccionarían? Enfóquese en que esta operación fuera una operación real de su cuenta, bien sea cuenta demo o cuenta real. Y quisiera ya aquí ya abrir a todo el panel, como qué inquietudes empiezan a surgir en este momento. Y si fuera de esto, hacemos otra operación y nuevamente es negativa. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta estrategia? ¿Qué opinan ustedes de estas operaciones? Entonces, aquí es donde quisiera pues como escucharlos un poco, ya con esta introducción, y quisiera saber qué inquietudes tienen y vamos empalmando este ejercicio que se me ocurrió hacerlo de una forma más práctica posible. Entonces, vamos a ver, aquí ya tenemos algunas preguntas. Dicen, Norberto nos dice, si la estrategia fue probada simplemente, continúa con la misma. Ok, voy a tener muy en cuenta lo que acaba de decir Norberto. Evin, no quisiera operar porque si sigo operando, cambiaría de par o a veces... Perdón, se me corrió. Un segundo, voy a esperar un segundo nomás a que entren, que se me están corriendo. Un segundo, por favor. Está bastante interesante. Nos dice Evin, no quisiera operar porque si sigo perdiendo, cambiaría de par o a veces cambiar de time frame, buscando más seguridad en hasta ahora, es hasta ahora lo que pienso. Perfecto, entonces aquí resumimos. Norberto dice que seguir, si fue probada, sitiosamente seguiría con la estrategia. Evin nos dice que tal vez no operaría más porque pensaría en cambiar de estrategia o cambiar de temporalidad para buscar más seguridad. Mariner nos dice, cambiar de estrategia o mirar en que estoy fallando. Javier, no se puede arriesgar el mismo monto. Ok. Javier, está bien la observación, pero cada operación ha entrado al mercado siempre con el 2.5% aproximadamente. Entonces, digamos que hay cierta protección. Pero está bien tu comentario. Mariner, Javier, Luis, analizar la estrategia y nuestro análisis. Ok, muy bien. Se pueden tener hasta seis perdedoras. Ok, Héctor. Muy bien, sentiría que no sirvo para esto. Muy bien, Nelson. Javier Ponce, no se puede arriesgar el mismo monto. Luis Delgado, miedo y seguridad de una próxima operación. Muy bien. Perfecto. Entonces, resulta que como bien lo decía, creo que era Norberto, si la estrategia fue probada exitosamente, continúa con la misma. Excelente. Y segundo, por acá, Héctor nos dice que se pueden tener hasta seis perdedoras. Perfecto también, Héctor. ¿Qué sucede? Cuando llegamos a esos escenarios donde tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inclusive, si nuestra estrategia anda, que podemos tener hasta seis perdedoras, pero tenemos alguna vez siete, alguna vez ocho. No importa. ¿Qué sucede? Tenemos que tener paciencia. Si tenemos todo probado en el tiempo, podemos observar como, un segundo, por favor, minimizo esto. Como, si hago otra operación, una quinta, ya me está entrando a mí, a las personas que comentaban, ya el desespero, aparece aquí la señorita desesperada, pensando en, bueno, debo de cancelar, debo de cambiar de estrategia, voy a hacer un backtesting, voy a retirarme de esto. Esto, como decía, no me acuerdo quién decía que no sirvo para esto, hay que tener paciencia, hay que creer y tener, como decía bien, va a testear nuestra estrategia. Si sabemos que tiene una buena, un buen rendimiento. Si hemos entrado, oígase bien, si hemos entrado siempre arriesgando como máximo entre el uno al dos o máximo el tres por ciento en operaciones. Si, esto hace que matemáticamente, aún, miren que después de cinco operaciones, tengamos la posibilidad de que una sexta nos traiga algo a nuestro favor. Una sexta operación, ya viene una séptima, una octava, digamos que en la novena nuevamente perdimos. Pasamos, pasamos a hacer una décima operación positiva, una onceava, doce, trece, catorce, quince operaciones. Todo para observar cómo recuperamos nuestro capital, que era de dos mil quinientos dólares, lo recuperamos a la onceava operación. Y tuvimos una utilidad, cuando hicimos quince operaciones en total, tuvimos una operación de cuatrocientos treinta y cinco dólares. Entonces, yo, cuál era la idea de este ejemplo. Y es que, observen cómo en ese escenario donde empezamos con nuestra cuenta a operar, y de entrada tenemos cinco o seis o siete operaciones negativas. Pero, pero, oígase bien, pero si tenemos la disciplina, ¿sí? Si tenemos la disciplina de operar siempre con un porcentaje bajo de riesgo, entre el dos o el tres por ciento. Segundo, si estamos operando con una estrategia que hemos comprobado en backtesting, que hemos comprobado en cuenta demo, y hemos identificado que tiene una alta efectividad, unas buenas probabilidades a nuestro favor, entre el cincuenta y sesenta por ciento, es el segundo punto importante, ¿sí? Y la tercera es que busquemos también de que lo posible, esa estrategia, nos dé un radio de riesgo-beneficio, por lo menos, por lo menos de uno a uno. Para los que estén nuevos, el riesgo del radio de riesgo-beneficio es que, si entro a perder un dólar en el mercado, como mínimo, la estrategia, luego de haber sido probada, ¿sí? Luego de haber sido probada, por lo menos me entregué ese mismo dólar que estoy exponiendo. Y, ideal, y es mi caso, por ejemplo, personal, mis estrategias normalmente me dan el 1.5. En algunos casos alcanzo a tener 2 y 3, o sea, arriesgo 1 y llego a tener 3, pero es en algunos casos donde logre coger la tendencia, donde hice una serie de cosas, pero lo normal es 1.5, es decir, que arriesgo un dólar y obtengo un 1.5 de beneficio. Entonces, estos tres componentes que acabé de contar, si ustedes lo logran integrar en su parte psicológica, no tienen, o sea, están en la búsqueda de evitar de que los, que se apodere de ustedes la intención, la duda, ¿sí? O pensar de que no servimos para esto. Entonces, desde luego, lo que estoy diciendo es que estos tres puntos se ha llegado a ellos con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con muchas horas haciendo backtesting, con mucho tiempo estar frente a la pantalla, logrando buscar estos tres parámetros, ¿sí? Me permito repetirlos. Porcentaje de riesgo-beneficio, ¿sí? Que sea una estrategia que traiga una efectividad a nuestro favor, o sea, que las probabilidades de que tengamos unos buenos resultados sean importantes, sean positivos. Y tercero, de que siempre operemos con una responsabilidad, un porcentaje de riesgo bajo. Entonces, si vemos aquí el otro ejemplo, podemos observar también, un ejemplo parecido, saldo inicial, 2.500 dólares, entramos en la primera, tenemos una primera pérdida, tenemos una segunda pérdida, tenemos un beneficio, tenemos otra pérdida, ¿sí? Beneficio, 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 y observen aquí en la octava, en la octava, en la novena, tenemos nuevamente pérdida, tenemos beneficio, 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 ¿sí? Aquí hay una distribución normal, digamos que se acerca más a lo normal que pudiera llegar a suceder. Hagamos un tercer escenario. Empezamos con la cuenta, 2.500, saldo inicial 2.500, A la segunda operación tenemos una pérdida, tercera operación buena, cuarta buena, quinta buena, sexta, séptima. Aquí hay otra cosa que pensar. No podemos ya empezar a sentirnos super Mario Balotelli, de llenarnos de emoción y de euforia, porque llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 operaciones en línea bien. Más bien debemos de estar ya pensando de que muy posiblemente, y no lo estoy diciendo porque estoy inventando este ejemplo, de hecho a mí me ha sucedido, hay que estar ya pensando, sin ser negativo, de que muy posiblemente ya se venga una pequeña racha negativa, ¿sí? Entonces, esos sentimientos de euforia, de éxito, tampoco es bueno manejarlo. Aquí más bien es manejarlo con cierta reserva, con humildad, que sabemos de que posiblemente se venga un escenario de una seguidilla de unas operaciones negativas. Llegamos hasta la décima operación. Aquí ya super Mario Balotelli y nosotros la euforia, que somos los mejores traders del mundo, pero el mercado y la realidad, no solo en el mercado y en la vida, es otra. Observemos que cerramos las 15 operaciones, nuevamente con pérdidas, pero sin embargo, primero, pues tampoco podemos deprimirnos y pensar nuevamente que nos aparezca el estrés o la depresión, y lo otro es que efectivamente siempre se genera esto. Entonces, vamos a escuchar las preguntas de ustedes, que precisamente la idea de este webinario va a tratar de hablar, de exponer un poco menos, y de resolver las inquietudes a ustedes, ¿sí? Solamente esto lo quería para meter en contexto un poco. Y aquí vamos a seguir para que ustedes sigan con las inquietudes. Recuerden que este espacio es para ustedes y ya aquí en adelante voy a tratar de dejar de contextualizar. Creo que ya el mensaje me quedó claro. Un segundo. Aquí estamos hablando. Se pueden tener hasta 6. Ok, Javier Ponce. No se puede arriesgar el mismo monto. Luis Delgado. Miedo, inseguridad en la próxima operación. De 6 a 10. Federico Limón. A todos los miembros. ¿Cómo se identifica esa estrategia? Ok. Federico no. No, definitivamente ese es el trabajo que nosotros tenemos. El identificar una estrategia que tenga esos beneficios, indudablemente requiere de muchísimo trabajo. Aquí en tutores y en todo el internet existen cientos y cientos de estrategias. La estrategia que yo utilizo no la inventé yo. La adapté a mi personalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Federico, yo me atrevo a decir que un alto porcentaje de estrategias que están en el mercado, perdón, en el internet, y obviamente aquí en tutores funcionan. Lo que tenemos, el secreto, y eso lo hablábamos en un webinario anterior que en que dimos, el secreto está en cómo tú logras adaptar esa estrategia a tu personalidad. En qué temporalidad la vas a realizar. La temporalidad que yo utilizo funciona en, perdón, la estrategia que yo utilizo funciona en todas las temporalidades, pero yo solo la aplico en gráficos de 8 horas o diario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me gusta el corto plazo. Me desespero. Esta chica aquí al lado, la del computador, queda pequeña al lado mío cuando yo opero en muy cortos plazos. Entonces, eso es lo que tienes que identificar con cada uno. Tienes que empujer esa estrategia, tomar la tuya y amoldarla a tu gusto. Héctor, ¿puede ser ganador de un sistema con un nivel de acierto del 40%? Sí, sí, Héctor. Un sistema con un nivel de acierto del 40%, mira que hay tres cosas que están en la radar. El nivel de acierto, que es uno. Dos, el porcentaje de riesgo con el que estás entrando. Y tres, el radio. Entonces, es posible que de este 40% que me estás hablando, es muy posible que cuando obtengas ese 40% y si se suma, que tenga un radio beneficio mayor a 1.5, que siempre que entres arriesgas un dólar, pero estás ganando 1.5, o estás ganando 2 dólares, o quizás hasta más. Muy, muy posiblemente sí sea válido, ¿sí? O sea, sea de utilidad. Edwin nos pregunta, ¿qué pasa cuando psicológicamente empezamos a ganar? Me da la impresión que a veces operamos mejor, como que ganamos confianza y a veces pensamos que no es necesario backtesting como manejar esa situación. Correcto, sí, es muy típico uno llenarse, Edwin, de confianza. Pero si algo creo que te refieres es, si has hecho todo el trabajo con una estrategia, lo aplicas muy bien, le haces backtesting, entras, operas, te va bien, y vas a empezar con otra estrategia distinta, ya quieres entrar a realizarla inmediato, ¿sí? A nueva testial. Es un error, es un error y personalmente también me ha sucedido. Quizás la única ventaja puede ser que la he realizado en demo, ¿sí? Entonces, un par de veces ha sucedido que uno retoma una estrategia totalmente distinta, nueva, pero por lo menos tener la tranquilidad de aplicarla en una cuenta demo. Sin embargo, hay que procurar por ser disciplinados y buscar backtestearla, ¿sí? Eso indudablemente es lo principal. ¿Y cómo evitar, cómo manejar esa situación? Pues yo pienso que en un principio lo que hay que tener es conciencia y disciplina. Y digamos que hasta cierto punto algo de autoestima, de sentido, de que tenemos que estar orgullosos de que si ya no está funcionando una estrategia, llegamos, no llegamos a ella al azar, llegamos, fue por mucho trabajo y por haber hecho las cosas bien hechas. Entonces, le cuento concentrarnos en lo bueno que se está haciendo. Norberto nos pregunta, ¿has tenido mentor o desarrollaste tu aprende de forma autodidacta? Ok, Norberto. Sí, a ver, es una mezcla de ambas, pero realmente mi principal mentor es Daniel Ruiz, nuestro amigo y fundador de tutores. Pues él siempre fui un seguidor de la seriedad con la que maneja todo el mercado, todo lo de la sensatez. Digamos que tuve la gran ventaja de haber conocido a otra persona cuando por primera vez conocí el Forex, cuando por primera vez entré al mercado del Forex, conocí a la persona que no era indicada. O sea, suena curioso, pero eso fue de las mejores cosas que me pasó porque era una persona que lo primero que hacía era mostrar en la pantalla. Fue un seminario que asistía aquí en Colombia, donde yo opero, donde vivo. Y esa persona dio los principios básicos de que es una resistencia, que es un soporte, que existen los mercados, etcétera, etcétera. Y cuando ya entró a la fase de operatoria, lo primero que hacía era que nos mostraba en una diapositiva las operaciones que él hacía operando noticias y que habría operaciones con menos de un minuto. Y esas operaciones mostraba sus saldos y se ganaba 7 mil, 8 mil dólares. Y desde luego sale uno pensando en que esto es muy fácil y que no va a ser millonario en muy poco tiempo. Entonces, cuando empiezo a operar y empiezo a buscar y darme cuenta que esa no es la realidad, es donde encuentro traders serios como Daniel y otros más que conozco en España y otros en México, donde realmente hay que tener mucho cuidado con los tutores que escojo. Esas son personas muy responsables. Nos dice aquí... Estamos en... Nelson... Estrategia ganadora, ¿se debe cambiar o continuar hasta cuándo? Muy buena pregunta, Nelson. A ver... Las estrategias las tenemos que estar midiendo permanentemente. Dentro de tu libro de trading o tu sistema, debes de tener un seguimiento estadístico de las estrategias. Con el tiempo, vas a identificar que es necesario tener una base de datos. Yo la tengo en Excel, donde cada operación que entro, la información de bajo qué estrategia la hice, a qué horas la realicé, cuántos pips me dieron, cuántos pips perdí, cuántos pips dejé de ganar, qué radio beneficio tuvo esa operación, etcétera, etcétera. Toda esa información hace que en el tiempo, no sé, cada 15 días, una vez al mes, revises cómo te está yendo con esa estrategia. Y si ves que los radios de beneficios están disminuyendo, tienes que entrar inmediatamente a evaluar qué es lo que está pasando. Si es que el mercado cambió o si psicológicamente estás saliendo muy rápido del mercado o que hay que modificar. El trading es una mejora continua. Permanentemente hay que estar observándonos y estar innovando, bien sea en cómo gestionar nuestras operaciones o identificar si estas ya no van a servir. Nelson. Héctor, ¿qué cantidad de operaciones tendría que tener más o menos un backtesting para tener una efectividad en el sistema? Ok, Héctor. Pues realmente depende de las temporalidades. ¿Sí? Es obvio que si vas a operar en una temporalidad de 15 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 5 minutos, indudablemente vas a tener un número altísimo de pruebas. Para rangos menores a 30 minutos, pienso yo que unas 200 o 300 son como mínimo las necesarias. Ya para otro tipo de estrategias, obviamente de 4 horas, 8 horas, un día, pues esto se reduce obstácticamente. Te recomiendo mucho que Daniel Ruiz, aquí en Tutores, para que busques, que da una excelente, la mejor charla que he visto yo en el tema de backtesting. Aquí lo puedes buscar o puedes conseguir que te envíen el link, pero es la mejor y muy práctica. Aquí estamos hablando de Héctor. Y darte confianza, listo, Norberto. Mostraba operaciones falsas. Norberto, no te entiendo. No te entiendo, Norberto. Edwin, ¿es realmente posible obtener rentabilidades del 50% a 100% mensual usando una correcta estrategia con gestión de capital? Ok. Mira, Edwin, ¿es realmente posible obtener rentabilidades del 50% a 100% mensual? Edwin, yo creo que aquí tienes que, primero, hay que ser algo, hay que ser un poco más realista y ser sensatos. Cuando uno va a buscar rentabilidades del 50% al 100%, primero, psicológicamente ya te estás presionando a tener un número, ¿sí? El 50%. Y obtener una rentabilidad del 50% requiere muy posiblemente, o del 100% muy posiblemente, un apalancamiento bastante alto. No vas a estar entrando en el mercado con el 1 o el 2%, vamos a estar entrando en el mercado con el 40%, 50%, y obviamente con el riesgo que eso sugiere. Entonces, esporádicamente, y como esto es estadística, es posible que algún mes adquiramos tener el 50%. Sí, ¿por qué? Porque ese mes todo el mercado estuvo acorde a nuestra estrategia, porque pudimos gestionar una operación. Yo hace pocos días, en una operación, tomé cerca de 380 pips, y me trajo unos beneficios muy buenos. Luego, tuve esas 3 operaciones que capturé 120, 110, y luego tuve una seguida de 4 operaciones que fueron negativas. Sin embargo, ese equilibrio me dio una utilidad de la cuenta, aproximadamente del 17%, muy alta. Sin embargo, he tenido meses que la cuenta, he tenido utilidades del 6%, 7%, entonces es muy variable. Entonces, uno pensar en el 50% o al 100%, es posible que la tengas un mes, porque, como decía, todo el mercado estuvo a tu favor, toda tu estrategia estuvo acorde a lo que sucedía en el mercado, pero es riesgoso y más desde el punto de vista psicológico, pensar en que se va a conseguir siempre ese 50%. Entonces, debes tener mucho cuidado para evitar cualquier tipo de ambición, para que no despiertes ese balotel y esa euforia dentro de ti. Es mejor operar bien el mercado, no pensando en el dinero, es estar haciendo muy bien las cosas. Y si en una de esas captaste y tomaste desde el principio una tendencia alcista o bajista y le tomaste 200, 300, 500, 600 pips al mercado, perfecto, bienvenido. Pero manejemos la mesura porque es posible que no sea siempre que sea doble. Bueno, Johnny Zuleta me pregunta en el privado, ¿qué plataforma recomiendas para operar? No, en el mercado hay muchas plataformas, te puedes documentar mucho, Johnny, digamos que este no es tema del webinario, qué pena. Héctor Miguel, ok, de Norberto Neider, me refiero a tu primer coach. Yo busco bien la pregunta de Norberto. Y tu mentor de forma ocuidata, mostrar operaciones falsas. Ah, ok, si el primer coach mostraba en algún momento operaciones falsas. No, como les dije, la primera persona aparentemente sí tenía éxito operando de esa manera y es de hecho hoy en día muy exitoso. Pero ustedes saben muy bien que operar noticias, digamos que es de las cosas más complejas y yo opino que no se debe de entrada llegar con personas primíparas o novatas a los mercados a mostrar ese tipo de cosas. Porque genera ambición y cosas por el estilo. Gonzalo Silva. Hola, con una estrategia que genere más beneficios que pérdidas, con una estrategia que genere más beneficios que pérdidas, ¿cómo mantener operaciones positivas y no cerrarlas si podría generar un mejor radio beneficio pérdida? A ver, Gonzalo, con una estrategia que genere más beneficios que pérdidas, ¿cómo mantener operaciones positivas y no cerrarlas si podrían generar un mejor radio beneficio pérdida? A ver, es muy buena tu pregunta, Gonzalo, porque en este momento me encuentro pasando por la situación. En un webinario pasado, hacía un comentario, alguien me preguntaba algo al respecto, que si estaba modificando mi sistema de trading. Y correcto, normalmente mis entradas me generan, pues las positivas me generan entre 100 a 140, 150 pips. En algunos 200 pips. Pero me di cuenta que era posible lograr obtener por lo menos otros 70 a 100 pips. Porque muchas de ellas, muchas de ellas, no digo que todas, pero un gran porcentaje de ellas, yo tomaba 150 pips y el mercado seguía y me hubiera podido generar 400 o 350. Miren que no estoy hablando en ningún momento de que voy por los 400 tips totales, no. Estoy hablando de que voy por lo menos por otros 50 o 80 o 100 más. Entonces, la pregunta que me hace Gonzalo es muy interesante. ¿Cómo estoy manejando esa situación para lograr tener un poco más de beneficios? Pues me di cuenta que mis salidas no eran las apropiadas, que no estaba gestionando bien. Era muy bueno para entrar. Ustedes no eran los límites, los profits en soportes y resistencias, pero no era bueno gestionando la operación. Gestionando es que luego que ya estaba hecha la operación, empezara a hacer ya un plan nuevo, un plan nuevo, en qué momento iba a salir, de forma tal que lograra sacarle el mayor beneficio. Y la solución, y digo, entre comillas solución, porque estoy puliendo esa parte, parece ser la solución que la encontré en la misma estrategia de entrada. Entonces, en la forma en que estoy entrando, estoy saliendo. La señal que utilizo de entrada, es la misma señal que utilizo para la salida, obviamente en el sentido contrario. Es decir, si estoy comprando y mi estrategia me da señal de compra, no salgo hasta que mi misma estrategia me esté dando señal de venta. Eso he logrado tener unos beneficios adicionales y creo que ese es el camino. Bueno, entonces, mi respuesta, Gonzalo, es que concentrarnos en mirar cómo podemos gestionar nuestra operación de mejor manera, inclusive puede ser saliendo con la misma estrategia como lo estoy haciendo yo o haciendo uso de otras paralelas. Nelson. Nelson nos pregunta, ¿alguna lectura que nos ayude a crear una estrategia o a mantener la calma en tiempos de malos resultados? Perdón, Nelson nos pregunta, ¿alguna lectura que nos ayude a crear una estrategia o a mantener la calma en tiempos de malos resultados? Sí, Nelson, hay muchos libros, realmente un libro muy bueno que recomiendo es El Entrenador de Trady, de Brett Steenbarger, ahorita lo escribo si quieren, se llama El Entrenador de Trady y lo que dicen es la forma en que uno debe ser su propio coach, la forma en que uno mismo debe tener una serie de posiciones mentales y de actitudes para poder enfrentar los mercados día a día y en resumen lo que él dice en el libro es que uno puede convertirse en su propio psicólogo, en que uno debe tener una serie de estrategias de forma tal de que nos ayude a estar en el mercado. Entonces es un libro bastante interesante, llama El Entrenador de Trady, está en español, lo pueden comprar en Amazon o donde ustedes requieran. Aquí, una lectura, Norberto nos pregunta, ¿qué señales de ingreso operas? Norberto, en mi blog doy como un detalle más o menos de en qué consiste mi operatoria, pero normalmente utilizo, me he especializado mucho en el MACD, manejo la divergencia MACD, cuando existe una divergencia MACD, es decir, cuando el precio no va acorde con el MACD, ahí hago la operación y así estoy saliendo en este momento. Edwin, ¿algún buen libro de psicología, algún buen hábito que recomiende? Lo del libro de psicología, Edwin, pues ya lo dijimos, se llama El Entrenador de Trady, un libro bastante interesante, un libro muy bueno. Y también, como recomendaciones, un buen hábito. Pues Edwin, el mejor hábito que yo puedo pasarles a ustedes en este momento, es la introducción que les comentaba a favor. Se acuerdan de las bases de datos de Excel, ¿sí? ¿Qué sucede? Todo nuestro comportamiento, todo lo que operamos, mejor corrido, para darles mejor la idea. La mejor forma en la que yo llegué a controlar y a ser muy productivo en mi cuenta de Forex, es logrando identificar que todo esto se trata de estadística, ¿sí? De lograr adquirir, tener un pensamiento estadístico, de que mi mente esté consciente permanentemente. Y si tengo, ¿se acuerdan de las tres etapas que les dije ahorita? Lo del radio, lo de la efectividad y lo del porcentaje de riesgo. Bueno, esas tres pilares, esas tres cosas, sirven única y exclusivamente para que mi mente permanentemente esté programada a pensar estadísticamente. Que si estoy teniendo una racha muy buena, ya sé que dentro de poquito se viene la racha mala. ¿Sí? O si estoy teniendo una racha mala, cuatro, cinco, seis operaciones malas, muy posiblemente ya viene la otra racha positiva. Entonces, eso me ayuda a mí psicológicamente a comprender de que esto se trata de probabilidades. Entonces, ese pensamiento psicológico, ese pensamiento estadístico, es el que más me ha servido a mí definitivamente. Y pasa en todo lugar, pasa en todo momento, en toda actividad humana. O sea, el Forex es una actividad humana y por ende no está aislada de todo. O ustedes no se han dado cuenta que ustedes en su vida, y esto me ha ayudado también, en momentos en que somos muy prósperos, de que todos los negocios nos salen bien, en que nos llaman y nos ofrecen trabajos, en que hacemos cualquier tipo de actividad y nos va súper bien. Y llega un momento en que tenemos 15 días, un mes, dos meses, tres meses, en que hay situaciones complicadas. ¿Sí? Entonces, eso mismo es el Forex. Sino que lastimosamente el tema de la ambición, la liquidez del dinero, porque no es fácil uno ver que el dinero esté ahí ganándose día a día. Este tipo de cosas generan desde luego una serie de sentimientos que son complicados. Pero, de verdad, el mensaje que yo quiero darles es hasta que yo entendí que este tema es 100% de estadísticas y de probabilidades. Logré como calmar mi mente y saber que si me está yendo mal, es que posiblemente luego me va a ir bien. Obviamente respetando los tres parámetros que he dicho, o si me está yendo muy bien, no tener euforia, tener calma y saber y conocer de que no siempre se puede ser mejor. Aquí está grabando una imagen que quería mostrarles. Vamos a ver si se cargó. Estamos hablando. Cuando les hablaba acerca de que el Forex hace parte de las actividades del hombre. Para aquellos que nos gusta el fútbol y para los que no les guste, pues tómenlo a modo de ejemplo nomás. Quisiera mostrarles un ejemplo. Lastimosamente no me quiere cargar. Un segundo. Donde lo que quería mostrarles es básicamente la tabla de posiciones con la que se fue la Liga Española el año pasado. Esa tabla resumen, muestra toda la estadística de cada uno de los equipos del año. Obviamente está la estadística del Barcelona, que obviamente todos sabemos que es el mejor equipo del mundo y que está solo allá. Pero si empezamos a mirar de ahí para allá, podemos encontrar la forma en que se muestra que no todos los equipos ganaron todos sus partidos, de que perdieron, empataron. Y que se relaciona un poco con el tema de trade. Lastimosamente no me piso cargar y ya estamos sobre el tiempo. Pero básicamente lo que les quería mostrar era eso. Era que la forma en que los que están en los segundos, segundo, tercer puesto, cuarto puesto han tenido una eficiencia en ganancia de partidos del 60% y que los que quedaron dentro de la Liga, como tal, los que no descendieron, tuvieron una eficiencia de partidos ganados cerca del 35-40% y los que descendieron definitivamente, pues están en la parte baja. Bueno, entonces, lastimosamente no pude mostrarles las últimas imágenes. Creo que ya vamos finalizando. No sé si alcancemos para alguna otra inquietud. Por aquí me dicen que no me están escuchando. ¿Me confirman, por favor? Ok, sí se escucha. Les pido disculpas porque no me cargó la página. De hecho, por eso fue que se aisló en algún momento en la imagen del micrófono. Edwin, última pregunta. ¿Es recomendable colocar un porcentaje de ganancia en dólares en PIBs, en mensual y semanal? ¿Y qué pasa si logro mi objetivo de cooperar o sigo lo que mi sistema me sigue dando? Edwin, muy interesante tu inquietud, pero voy a volverla a leer para entenderla bien. ¿Es recomendable colocar un porcentaje de ganancia en dólares en PIBs, mensual y semanal? Esa parte no se la entiendo muy bien. Pues esa segunda sí la entiendo. ¿Qué pasa si logro mi objetivo, dejo de operar o sigo lo que mi sistema me sigue dando? Te voy a contestar primero la segunda parte de hoy. ¿Qué pasa si logro mi objetivo y me dices que si dejas de operar al tener un buen objetivo? No, hay que explotar tu potencial. Si tienes una buena estrategia, la has probado, sabes manejarla, gestionas bien el capital y te está yendo bien, no tienes por qué dejar de seguir operando. ¿Sí? Pienso que hay que sacar nuestro máximo potencial. Y la pregunta es recomendable. Edwin, aquí me complementa esta pregunta. Es en pregunta, ¿es recomendable mensual, semanal? Ok. Si te entiendo bien, Edwin, yo pensaría que uno no debe colocar una meta en cuanto a ganancias. La ganancia te da de dar la estrategia. No sé si me voy a entender. Cuando uno revisa la estrategia, la estrategia sin intentar probar la demo, uno se va dando cuenta qué utilidades está obteniendo en promedio y si te sirve de referencia para cuando estés operando ya en tu cuenta real para que vas midiendo el comportamiento de la estrategia. Si estás teniendo mejor o estás disminuyendo tu utilidad respecto a tu referencia inicial que fue el backtesting o la demo. Por estos días, inclusive quería comentarles, por estos días han escuchado el tema de la posible invasión americana a Siria, el tema de la guerra. Se dieron cuenta, por ejemplo, hace ocho días, el día jueves, supuestamente todo el mundo, las noticias decían que el día de, el día jueves pasado, hace ocho días, iba a ser la invasión o iban a bombardear. Y miren cómo los mercados se alteraron. Entonces, yo quisiera darles una recomendación por estos días, sobre todo los que operan en gráficos muy pequeños, estén muy pendientes de las noticias. Yo no le presto mucha atención a las noticias, pero ya algo a este nivel macro puede alterarnos nuestras señales de entrada y salida. Personalmente, les puedo decir que yo siempre opero con el 2.3%, de mi cuenta. Ya estas semanas, mientras que se aclara el tema de Siria, lo voy a bajar obstensiblemente a un 1.5% o un 1.2%, para evitarme de pronto sorpresas de falsas señales. Entonces, nada más quería darles ese mensaje, que muy posiblemente se puedan enseñar falsas señales por estos días. Si tiene que ser contigo, ya esta semana les voy a bajar obstrops, ya está安全 con el 2.3% o un 1.3% o un 2.3% o un 1.3% o un 2.3% o un 1.3% o un 1.3% o un 1.4% o un 1.4% o un 1.3% o un 1.3% o un 1.3% o un 1.3% o un 2.3% o un 2.3%. o un 2.3%. o un 2.4% o un 1.3% o un 2.1% o un 1.5% o un 2.4% o un 2.3% o un 1.3% o 1.2%. o 2% o 1.3% o 2.3% o